Oh, contigo quiero estar, oh Dios No quiero que pases este día sin hablar yo contigo Te necesito, oh Jesús A solas contigo quiero estar Porque, porque hermosa, hermosa es tu presencia Te quiero adorar No solo con mi canto Pues quiero hacer tu voluntad No decir que hermosa es tu presencia Te quiero adorar Si en mí no hay obediencia No te puedo agradar Examíname, oh Dios Y conoce mi corazón Pruébame, guíame Yo quiero ser Conforme a tu corazón Que hermosa es tu presencia Te quiero adorar No solo con mi canto No solo con mi canto Pues quiero hacer tu voluntad Que hermosa es tu presencia Te quiero adorar Te quiero adorar Te quiero adorar Túwegen adorar Quédame, oh Dios Quédame, oh Dios Cuóndeme mi corazón Pruébame guíame yo quiero ser conforme a tu corazón Pruébame oh ven guíame yo quiero ser conforme a tu corazón ven Pruébame guíame Señor yo quiero ser conforme a tu corazón como tú Señor oh si conforme a tu corazón gracias Señor gracias oh cuanto te amo te amo te amo hoy Señor te amo oh 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 quiero decirte con mi corazón oh 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 roca mía castillo mío mi libertad mi libertad mi fortaleza en ti en ti confiaré en ti confiaré en ti confiaré confiaré porque tú tú eres tú signo de alabanza y honor y honor y honor te amo te amo oh 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 Jesús roca mía roca mía castillo mío mi libertad mi libertad mi fortaleza en ti en ti confiaré en ti confiaré escudo y fuerza de mi salvación de mi salvación mi alto refugio mi alto refugio yo si en ti confiaré en ti confiaré porque tú eres signo de alabanza y honor señor nunca dejaré de confesar tu precioso nombre por Jesús por Jesús mi lengua no dejará de confesarte Jesús ni mis rodillas de doblarse ante ti porque en ti lo he hallado todo todo Jesús tú inundas mi ser porque en ti lo he hallado todo Jesús tú inundas mi ser Jesús Jesús toda lengua confesará tu nombre Jesús 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 toda rodilla se doblará ante ti mi hermos mi hermos no dejará De confesarte Jesús Ni mis rodillas de doblarse ante ti Porque en ti lo he hallado todo Jesús, tú inundas mi ser Porque en ti lo he hallado todo Jesús, tú inundas mi ser Jesús, Jesús Toda lengua confesará tu nombre Jesús, Jesús Toda rodilla se doblará ante ti Jesús, Jesús Toda lengua confesará tu nombre Jesús, Jesús Toda rodilla se doblará ante ti Jesús, Jesús Toda lengua confesará tu nombre Jesús, Jesús Jesús Mi alma espera en ti Jesús Mi ayuda y escudo eres tú Jesús, Jesús Mi ayuda y escudo eres tú Jesús, Jesús Jesús Porque en tu santo nombre Yo he confiado Jesús, Jesús 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 Mi ayuda y escudo eres tú Jesús Jesús, Jesús Jesús Mi ayuda y escudo eres tú Jesús 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 Porque en tu santo nombre Yo he confiado Porque en tu santo nombre Yo he confiado Yo he confiado En ti, mi rey Yo te amo Oh, Señor Quiero decirte una vez más Cuánto te amo Quiero decirte una vez más Cuánto te amo Mi corazón No pueden callar Ante tu presencia Ante tu presencia Poderoso Dios Te exalto, mi rey Te amo Te amo Te amo Mi Dios No puedo callar Ante tu presencia No puedo callar Quiero decirte una vez más Quiero decirte una vez más En tu presencia Quiero decirte una vez más 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 Mi roca ¿Qué eres más ¡Oh, Dios, por siempre! Mi roca eres Tú Oh Dios, por siempre, ¿a quién tengo yo en los cielos? Sino a ti, a ti, solo a ti, mi Señor. Mi roca eres tú, oh Dios, por siempre. Mi roca eres tú, oh Dios, por siempre. ¿A quién tengo yo en los cielos? Sino a ti, a ti, solo a ti, mi Señor. A ti, solo a ti, mi Señor. Sino a ti, solo a ti, mi Señor. Sino a ti, solo a ti, mi Señor. Me has librado de la muerte. Me has librado de la muerte. Por tanto, nunca callaré. A ti, a ti, a ti, mi Señor. Te alabaré, te alabaré. Gloria a ti, a ti, mi Señor. Muchas gracias. Porque me has librado de la muerte. Porque me has librado de la muerte. Oh, Señor. Oh, muchas gracias, Jesús. Yo siempre te alabaré. Por tanto, nunca callaré. A ti, a ti, mi Señor. Te alabaré. Gloria a ti, a ti, mi Señor. Aquí, a ti, mi Señor. Te alabaré. Te alabaré. Que la muerte te alabaré. Yo exalto, exalto al precioso Cordero de Dios, al que vive, vive y reina, vive y reina en mi corazón. Adoro, adoro, adoro al precioso Cordero de Dios, al que vive, vive y reina, vive y reina en mi corazón. Yo me postro, me postro ante el precioso Cordero de Dios. Adoro, adoro, adoro al precioso Cordero de Dios, exalto al precioso Cordero de Dios, al que vive, vive y reina, vive y reina en mi corazón. Yo adoro, sí adoro al precioso Cordero de Dios, al que vive, vive y reina, vive y reina en mi corazón. Vive y reina en mi corazón. Amén. 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 Vale, man. Amén. 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 En el incienso no quiero ofrecerte más, sino un grato aroma por la eternidad. Ven, tócame, purifícame, Señor, postrado estoy ante tu altar. Porque tú eres santo, solo tú eres santo. Y en santidad quiero adorarte y en santidad quiero servirte porque tú eres santo. Solo tú eres santo y en santidad quiero adorarte y en santidad quiero servirte. Señor, postrado estoy ante tu altar, Señor, Jesús. Oh, sí, postrado estoy ante tu altar. Ven y guíame, Señor. Señor, ven, transformame. Oh, Jesús, lléname de ti. Postrado estoy ante tu altar, Señor. Ven, líviame, transformame. Quiero adorarte en espíritu y verdad, servirte hoy con todo mi ser. Extraño incienso, no, 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 quiero ofrecerte más, sino un grato aroma por la eternidad. Ven, tócame, purifícame, Señor, postrado estoy ante tu altar. Porque tú eres santo y en santidad quiero adorarte y en santidad quiero adorarte. Y en santidad quiero adorarte y en santidad quiero servirte. Porque tú eres santo, solo tú, solo tú, Rey, eres santo. Y en santidad quiero adorarte y en santidad quiero servirte. Señor, ven, postrado estoy ante tu altar, Señor, Jesús. A ti daré adoración A ti, Jesús, mi buen pastor Pues nada me faltará Mi alma en ti descansará A ti daré adoración A ti daré adoración A ti, Jesús, mi buen pastor Pues nada me faltará Mi alma en ti descansará A ti daré adoración Te adoro Te adoro, Jesús Siempre te adoraré Te doy mi amor A ti, Jesús, mi buen pastor A ti daré adoración A ti, Jesús, mi buen pastor No, pues nada No, nada me faltará Mi alma en ti descansará A ti daré adoración Te adoro Te adoro Te adoro A ti, Jesús, mi buen pastor Yo te adoro Yo te adoro A ti, te adoro A ti, Jesús Siempre, siempre, siempre Siempre, siempre, siempre Te adoraré Jesús, y yo te doy Te doy mi amor Te doy mi amor Te doy mi amor Oh, precioso Rey Toma mi amor Es para ti Te adoro Te adoro A ti, Jesús Oh, a ti, mi buen pastor A ti, Jesús, mi buen pastor A ti, Jesús, mi buen pastor A ti, Jesús, mi buen pastor Eres tú, Jesús Um, a ti, Jesús Gracias por ver el video. 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 Gracias.